El hispano Abel Ochoa fue ejecutado en Texas como pena por el asesinato de su esposa, sus dos hijas y su suegro. Ochoa, de 46 años de edad, recibió el jueves 6 de febrero la inyección letal en la cárcel Walsh Unit de Homesville, una pequeña ciudad al norte de Houston, frente a los ojos de María de la Luz Alvarado, la madre de Cecilia Ochoa, su esposa, a la que ultimaba lazos el domingo 4 de agosto del 2002 en aquella tragedia, cuando el hombre se encontraba bajo los efectos de la droga. Las últimas palabras en vida que pronunció Ochoa fueron dedicadas a su familia política. Después de que recibió la inyección letal, volteó a ver a María de la Luz Alvarado un momento, quien lo observaba detrás de un vidrio. Me gustaría agradecer a Dios, mi Padre, mi Salvador, Señor Jesús, por salvarme y cambiarme la vida. Quiero disculparme con mi familia política por causarle todo este dolor. Las amo a todas y las considero mis hermanas. Quiero agradecerles por perdonarme. Gracias, guardia, dijo Ochoa antes de cerrar los ojos y esperar que la sustancia que le corría por las venas surgiera efecto. Con lágrimas en los ojos, María de la Luz Alvarado, acompañada de su familia, se plantó afuera de la prisión y dijo que le daba gracias a Dios por permitirle esperar 17 años hasta que llegara el día en que se hiciera justicia por la muerte de sus dos hijas, sus dos nietas, su esposo y la carga de secuelas que dejó Ochoa en su otra hija herida. Está destruida, ella no sale a fiesta a ningún lado, se oye un globo que truena, ella se asusta y corre, se mete abajo de las mesas, ella ya no está bien, siempre vive encerrada en su casa, no quería hablar con nadie. Y es muy triste para mí porque también he de cuenta que también a ella me la arrebató porque ella no vive, no disfruta conmigo en fiestas porque el miedo, que nomás si hay pistolas que truenan y cree que ya la están mal haciendo otra vez. Pero gracias a mi Padre Dios que me dio fuerzas y que ya hizo justicia, gracias Señor, gracias que me quitó un poquito de todo lo que me hizo, pero a mis hijas todo el tiempo las voy a traer en mi corazón, donde quiera que ande. Me río y disfruto con mis hijas, pero yo traigo adentro mi alma destrozada, mi corazón. De quiera que ando con mi familia, miro a mis hermanas unidas con toda su familia y la mía no está completa. Comemos en el comedor y me falta toda mi familia, hacemos muy poquitas, yo le pido a mi Padre Dios que estas poquitas que tengo me las deje ya para siempre porque he perdido mucho de mi familia y ya estoy lista para cuando Él me mande a llamar. Yo me voy contenta para unirme con mis hijas que no tengo. Puedo decir mucho, pero la mera verdad, lo que yo estoy muy orgulloso que ya no tengo dolor en mi corazón o en mi alma y que puedo continuar con mi vida y puedo comenzar un nuevo capítulo. ¡Gracias!